Me encuentro aquí en el rinconcito social Alma y Voz del Pueblo aquí en Pégate y Gana con el Pachá y es satisfactorio estar con tanta gente linda que se dan cita aquí y en este momento me encuentro con la doñita ¿Cómo usted se llama? Hosté ¿Y de dónde usted viene? De Sabana Perdida De Sabana Perdida ¿Y qué le gusta del Pachá? Todo, todo bien ¿Y qué usted necesitaba? Dígame Yo necesitaba una lavadora y una cama ¿Y por qué usted necesitaba una lavadora? Porque no tengo que lavar Entonces usted lavaba mano Bueno, pues ya se le acabó eso Mire, esa lavadorita es suya gracias al plan social y gracias a Yadir Enrique seguimos equipando hogares y personas como usted que en realidad necesiten ya usted no lava más mano, ¿oyó? Esa es suya, ¿oyó? Bueno, tengo aquí otra ganadora, ¿de dónde tú vienes mi amor? De la Ciénaga ¿Y qué tú necesitabas? ¿Y tú ves el Pachá? Sí, dos fines de semana Ajá, ¿en qué te gusta del Pachá? Eh, lo muy buena persona que soy y lo solidario que soy ¿De verdad? Ayudamos de más Bueno, la gente está hablando es el pueblo que nos ama Bueno, seguimos aquí Mira, esa camita es tuya como me la solicitaste La cama Ah, la tufa es tuya Pues ven, mira, este es tuya ¿Tú no tenías tufa? No ¿Segura? Segura ¿No la vendas? No ¿Tú eres dominicana o eres haitiana? Dominicana No, 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 no Te deben, señores No nos podemos confundir Ahí tiene ¿Verdad, mamá? Ahí tiene tu estufa gracias al plan social seguimos equipando No, porque eso no importa No Eso no es nada Lo único que nosotros hacemos es ayudar ¿Estás feliz? Sí, yo sé, claro Muchas gracias ¿Esta bebecita es tuya? Sí Hola ¿Cómo estás? Bien Bueno, seguimos aquí entregando la cama, la cama, la doña de la cama Ven Esta es la comadre Ya tengo comadre, señores Ya dio a Lula, comadre Y el bebé, míralo aquí Bueno, mira Ella estaba necesitando una cama También pamper Gracias a Pamper Sael Y en estos momentos le voy a hacer entrega de pamper Gracias a Saúl Ulloa Y te voy a entregar tu cama Gracias al plan social y a Yadir Enrique Gracias ¿Comadre? ¿Comadre? El compadre hoy no me vio El compadre Bueno, compadre, aquí está la bebé ¿Dónde está el bebé? Ven Ella es una de las embarazadas que se han dado cita aquí Le hemos entregado canastillas y todo eso Como han podido ver Sábados anteriores y ya gracias a Papá Dios Tenemos un hombrote aquí Muchas bendiciones para el chichi Ya tú sabes Cuando te haga falta la lechita hay que darle comida Tíralo para adelante Ahí está tu camita, gracias al plan social Y la próxima, ven por aquí mi amor ¿Cuál es tu nombre? Luz Divina ¿Y de dónde tú vienes? De la Ciénaga ¿Otra vez de la Ciénaga? Bueno, nos vemos mucho en la Ciénaga ¿Y qué es lo que te gusta del loco mío? Dique mío Dique mío, yo no sé Sí, es tuyo Cuando está aquí es mío Es tuyo Yo escuchaba una anécdota de la esposa del fenecido Johnny Ventura Que decía Ese es mi macho Pero cuando sale para la calle No sabemos No sabemos Pero cuando regrese mío Bueno, mira, aquí tú tienes Gracias a Pégate y Gana Y gracias al plan social Tu camita Así que disfrútala Y sigue viéndolo Y sigue cogiendo la voz Que esto es una realidad Así que Seguimos con más de Pégate y Gana con el Pachá Pégate y Gana con el Pachá